Mi amor, otra vez te quedaste dormida leyendo Sol ¿Llegaron las empanadas? No, no, no ¿Qué te está pasando últimamente? No sé, tengo mucho sueño y no sé qué hacer Sufrís, cansancio extremo ¿Te quedás dormidormi leyendo o cuando vas al baño? Llega otra píldora para estar a full No te preocupes mi amor, yo tengo la solución ¿Sí? ¿Cuál es? ¡Pum para arriba! El nuevo complejo vitamínico que tiene todos los minerales y las vitaminas que necesitas para vivir tu día día a día ¡Pum! De los creadores de Duraznel, tu bebida energizante, viene ¡Pum para arriba! Unas pastillas microcomprimidas con el secreto de los Andes Te proveen de una energía casi única y natural Que ya le ha cambiado la vida a más de 50 millones de personas en toda Latinoamérica Esto es maravilloso, me siento reciclada Uy, como un cohete ¡Qué ganas de vivir la vida a full! No es una super pastilla, no es un avión Es... ¡Pum para arriba! Martín Pels, Sol Cacenave, Gino Falshinter y Julián Soronza Son algunos de los famosos que recomienden esta pastilla ¡Pum para arriba! ¡Pum para arriba! Toma Pum para arriba como nosotros Y no te va a faltar ganas para todos ¡Pum para arriba! ¡Pum para arriba!